El Museo Botánico está localizado en el corazón de la capital de este estado. Es una parte importante del patrimonio histórico y cultural de la región. Su interior resguarda, desde hace 70 años, parte de la riqueza vegetal de este bello estado. El edificio que aloja este museo está diseñado siguiendo la estructura del Art Deco, propia de los años 50. En el vestíbulo principal podrás apreciar el mural Producción Agrícola de Chiapas, creado en 1952 por el pintor chiapaneco Héctor Ventura, en el que se representa la explotación de los recursos vegetales más sobresalientes de la época. Esta obra es considerada como Patrimonio Nacional por el INBA. El Museo Botánico es un centro importante de difusión sobre el conocimiento científico de los recursos vegetales en general y de la flora chiapaneca en particular. Es el único museo en su género en toda la República Mexicana. Actualmente el museo cuenta con cuatro exposiciones permanentes, las cuales son maderas de chiapas, el árbol, plantas medicinales y flores de chiapas. Además, cada tres meses cambia sus exposiciones temporales. Date la oportunidad de descubrir algunos de los misterios que encierra el maravilloso mundo de las plantas y el inicio de la cadena alimenticia en el Museo Botánico.